Los vecinos de La Trocha aguantarán las medidas de presión que tenían previstas durante el fin de semana en la Convención de Motociclistas en el Campo de Exposiciones hasta el próximo 28 de febrero, luego de que el alcalde de Pérez Celedón se reuniera con ellos para explicar el ultimátum que se le dio a los encargados del proyecto con el apoyo de la diputada Rosy Vélez Ramos, y que podría llevar hasta una inhabilitación de la empresa si no cumple con este tema. Una moción ya debidamente estructurada, en caso de que los contratistas no ingresen esta semana al proyecto, pues ser llevados en audiencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y eso es una gestión que dichosamente pudimos, y se está realizando a través de la diputada doña Rosy Vélez Ramos, en el sentido de convocatoria a la empresa Orozi, a los señores del MOB, a la empresa que es una ejecutora, a los señores del BID, con participación y presencia de la contralora, en el sentido de determinar los incumplimientos y la posibilidad o la posible resolución en cuanto a lo que es una inhabilitación de esta empresa a nivel de obra pública. Los vecinos se fueron con la esperanza y la palabra del alcalde, que compartió hasta un cronograma de trabajo que enmarca la finalización de la obra desde el 28 de febrero hasta el 8 de abril. Nos vamos a la expectativa, estamos a la expectativa de las resoluciones del alcalde, confiamos en la palabra del alcalde y estamos satisfechos con la reunión, por lo menos hicimos ver nuestros puntos de vista, no hacer movimientos hasta, no hacer ningún tipo de movimiento de, sí, tipo, manifestaciones públicas, hasta que tengamos una respuesta positiva de parte de la constructora. Vamos a ser pasivos hasta el 28 de febrero. Si el 28 de febrero no arrancan los trabajos ya para dar finiquito a ese proyecto, pues sí vamos a tener que solicitar y desde ya le pido a todas las comunidades todo el apoyo, asociaciones de desarrollo, pero ya la municipalidad, el señor alcalde, nos ofreció el apoyo en todo lo que sea necesario para que si ellos incumplen, porque ya ahora sí hay un documento donde dice que ya el 28 van a arrancar el trabajo. Con este panorama, la manifestación que estaba prevista durante la convención de motociclistas, que se realizará este fin de semana en el Cantón, se detiene. Situación que agradeció la Cruz Roja, que es una de las beneficiadas con este evento. Para los organizadores, la decisión es buena por parte de los vecinos, Es una alegría ver que el pueblo se une en bienestar de sí mismo, ¿verdad? Voy alegre, voy contento, voy tranquilo, porque nuestro propósito, la convención como tal, el propósito es ayudar y por eso es que el gran beneficiado de nuestra convención se llama Cruz Roja, ¿verdad? Se llama Artesanos, se llama la gente que me ha impresionado. Por ejemplo, el día de hoy se han acercado muchas personas a vender sanguchitos, a vender fresquitos, a ofrecerse para cuidar y esto es en pro de esta comunidad. El alcalde Jeffrey Montoya fue enfático en que si no se cumple la fecha del 28 de febrero, él mismo encabezará un movimiento de protesta que se estará trasladando hasta San José. Sí, así es, estaríamos encabezando ese movimiento, hemos dispuesto a la movilización del transporte necesario para ir tanto a la empresa como al Ministerio de Obras Públicas y hacernos valer, y hacernos valer, hacer un movimiento importante medio. Martes 28 de febrero quedarán marcados en el calendario como la fecha, para que las obras reinicien en la famosa trocha. Martes 28 de febrero Martes 29 de febrero Martes 29 de febrero Martes 29 de febrero Martes 29 de febrero